Hola, bienvenidos a este nuevo tutorial. Hoy un proyecto para los peques de casa. Quédate conmigo hasta el final del vídeo. Pues sí, hoy una idea sencilla para esos niños o bebés que tenemos en casa. Vas a encontrar más detalles sobre este tutorial en la casilla de información del vídeo. Puedes localizarla justo debajo de esta imagen. Fíjate bien en la fotografía que te muestro en este momento. Vamos ya, manos a la tela. Estas son las telas con las que trabajamos en el tutorial de hoy. Esto es un popelín, 100% de algodón, una tela tipo patchwork de las tiendas Julián López. Y esto es una tela minky. Como ves es una tela súper suave y muy calentita. Si no encuentras este tejido también puedes utilizar coralina o forro polar. Incluso puedes sustituirlo por una tela de rizo de algodón que conocemos como tela de toalla. Si quieres que la mantita no sea muy abrigada. Vamos a aplicarle una tira bordada de algodón en color blanco. Hemos cortado las piezas con un cate rotatorio, una base de corte y hemos redondeado las esquinas utilizando para ello un plato. Las medidas de las piezas que yo he cortado son 80 por 80. Esta mantita servirá para coger en brazos a un bebé recién nacido. Te voy a dar también otras medidas para que puedas utilizarlas en minicuna, en cuna estándar y en cuna grande. Los colchones de minicuna suelen medir 50 por 80. Los de una cuna estándar 60 por 1,20. Y los de una cuna grande 70 por 1,40. Ten estas medidas en cuenta por si quieres hacer una manta más grande que esta. Además, si quieres meterla por los bordes de la cuna o de la minicuna, necesitarás tener en cuenta el alto del colchón y también unos 15 centímetros a cada lado para poder meter la manta por debajo del mismo. Comenzamos sujetando la tira bordada a la tela estampada. Hacemos un pequeño doblez al principio. Y vamos colocándola todo alrededor, sujetándola con alfileres. La cantidad de tira bordada que necesitas dependerá del tamaño de la manta que estés haciendo. Para una manta de 80 por 80 como esta, necesitarás aproximadamente 3 metros y medio de tira bordada. Al llegar a las esquinas, debemos de realizar unos pequeños pliegues en la tira para que se ajuste bien a la forma redondeada. Una vez superada la esquina, seguimos colocando alfileres por el siguiente lado. Hemos terminado de colocar alfileres todo alrededor. Y mira, te enseño cómo vamos a rematar esta parte de aquí. Vamos a empezar a coser dejando aproximadamente unos 4 centímetros desde este doblez. Más o menos por aquí. Venimos cosiendo toda la manta. Y cuando lleguemos cosiendo por este otro lado, dejamos también esos 4 centímetros sin coser. En ese punto, como tenemos la tela un poquito así marcada, vamos a quitar la labor de la máquina de coser. Nos vamos a venir aquí y vamos a coser justo por encima de esa marca que tenemos en la tela. Y luego cortaremos el sobrante. Más o menos por aquí. Cortamos dejando un margen de costura de 1 centímetro. Colocamos el pie de sobrehilado y pasamos una puntada de sobrehilado por este margen. Si no tienes este pie, también puedes utilizar una puntada de zigzag. Así es como nos queda la unión de la tira por el derecho y por el revés nos queda de esta manera. Colocamos ahora la otra tela. Voy a colocar la cara que tiene como estos circulitos. La voy a colocar contra el derecho de la tela estampada. La voy a alinear no con el borde de la tira, sino con el borde de la tela estampada. Y voy a ir colocando alfileres todo alrededor. Empezamos centrándola en las esquinas y luego colocamos alfileres en el resto del lado. Para coser este último paso vamos a utilizar una puntada de 3 milímetros y medio. Es una puntada un poco más larga que la que hemos usado antes y subimos el largo de puntada cuando estamos utilizando un grosor de tela mayor. Nos vamos a la siguiente esquina y hacemos lo mismo con las cuatro. Si ves que al coser esta tela a tu máquina le cuesta avanzar, utiliza el prensatelas de rodillo o el de doble arrastre. Te voy a dejar tutoriales de ambos en la casilla de información. Y también enlaces de compra. Cosemos todo alrededor dejando una apertura de unos 10 o 12 centímetros en uno de los lados para luego poder girarlo todo del derecho. Voy a trabajar con el prensatelas de rodillo. Situamos la tela estampada debajo para evitar que el pelito de la tela minky se cuele por la máquina. Una vez hemos terminado de coser, metemos la mano por la apertura y giramos todo del derecho. Para cerrar la apertura metemos hacia adentro el centímetro de margen que nos hemos comido antes al coserlo. Colocamos unos alfileres y vamos a ir a la máquina a pasar un pespunte como a 3 o 4 milímetros del borde de la tela. Todo alrededor de la manta. De esta forma se asienta un poco esta parte que dejará de estar abultada y de paso cerramos la apertura. Ya tenemos nuestra mantita acabada. Un regalo perfecto para un recién nacido. Consulta otras ideas para bebés en el enlace que te dejo en la casilla de información. Esta idea te sirve para tu peque pero también para regalar o para vender como artesanía. ¿No te parece? Síguenos en redes sociales. Nos vas a encontrar con el nombre arroba menudo numerito. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y Telegram. Si te ha gustado el tutorial de hoy dale a me gusta y déjanos debajo un comentario. Como siempre, gracias por estar ahí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!